me parece pequeño pero esto es grande o estoy dando vueltas la vuelta al sitio curioso ¿hace el ruido del Jiru Jiru del Ule Warrior? si no, del rabocillo no me acuerdo el nombre ahora y se lo carga un bocado ya que está listo esta es la captura perfecta mira como se ha dejado esa línea pequeña roja y la rechaza es que ya es si bueno no menos Esto es madera. Suba. Olé. Ahí está 2 atrapado El puerro. Pero, ¿por qué no me caen más cosas? ¿Qué es esto? ¿Que se cae en Monkuri? ¿Vamos a poder con ese? ¿Dónde era esto? No, aquí no era, 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 aquí era. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa? ¿Qué dices? Ese desgraciado, tío. Y ahora se pira. Se ha juntado en el árbol. Vamos, nos vamos. No sé si voy a poder con ese. Mira, hay una, hay una, una llameante de esas. 18 en esta zona. Ey, son bastante cansinos estos, ¿no? Venga, afuera, tío. Vamos a instalar otro. Venga, afuera, tío. Vamos a instalar otro. Bueno. 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 ись... Visio, imagínate. ¡ Ahh! Te tienes conmigo. Horvocón. Ah, se ha hecho de día El boisele ha desaparecido El boisele enorme ese, ¿no? No, está aquí Oh, 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 oh ¿Qué hago? ¡Está acá! Oh, pero hay dos pequeños Y hay tres Esto es una mierda de grande, ¿eh? Nivel 31 No va a hacer nada Hidropulso porque es de agua, pero... Un puñetero triturar ese nos estamos sacando Voy a sacar a... A bonita Y si no retirada Pero es que... Que no lo he pensado Que bonita ¿Qué coño iba a hacer con el tipo de agua? Venga, Pikachu y que lava He decidido huir ¡Huye! ¡Huye! El nivel 31 Demasiado para nosotros Tantos Mal deseos Mal deseos ¿Qué veis el señor? Hola, ¿qué te trae por aquí? Yo ando buscando vallas cetra De las rojas y brillantes Sé que crecen en los árboles que hay por esta zona Pero no tengo ningún Pokémon que me ayude a recogerlas Así que te necesito Si lanzas una Pokéball con uno de tus Pokémon Contra un árbol de vallas Él la recogerá por ti Entrega tres vallas cetra 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 Y desearé algo buenísimo Supongo que tengo tres vallas De esto Anda, ¿me das tres? Aquí tienes Te prometí que te iba a enseñar una cosa Y lo prometido es deuda Un grano no hace granero Pero ayuda al compañero Como suelo decir Si lanzas una valla cerca de un Pokémon Llamará su atención Si quieres probarlo Intenta lanzar una valla A uno de los críquetos que hay por aquí Y me da 15 Pokéballs Vale, pero la valla A esta Lo llamo y viene y lo capturo Ven, hombre, ven A lo mejor a lo mejor Vaya Pero no vienen Me he engañado Se piran todos al verme, tío A esa no le gusta No le gusta Es así No le gusta ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¿Y el Pokémon solo? ¡Dime que sube el rango! ¡Gracias, Franchu! Hacéis la inversión ha progresado desde el análisis de los datos que me has traído Permite que te ha actualizado porque es con toda esta información tan interesante ¿Vale? ¿Subimos? Sí, subimos de rango y ya podemos ir a la nueva Madre de la moral precioso, te acabas de ganar un Un aumento de rango con estos resultados Será mejor que informes de medio de toda la capitana Selena En fin ¿Qué tienes pensado hacer ahora? Volver a la villa Volvemos a la villa Vamos a informar a Selena y ya nos vamos a lo que nos han mandado De la otra... Mira, estos han montado ahí un... Un tinglao Oye, pero este es el zurrano Me lo aumentaba, ¿no? Saludos, tengo un producto espléndido Hoy tengo un lote de Super Balls para ti Por solo 3.000 ¿Qué es exactamente? No podrás saberlo con total certeza hasta que esté en tu posesión Compro Compro, compro Aquí tienes, han tenido 20 Super Balls Oh, se han mandado el baúl Quiero aumentar el zurrón ¿Cómo demonios aumenta el zurrón? ¿Cómo se aumenta el zurrón, tío? ¿Cómo se aumenta el zurrón, tío? Ahora Super Balls me la voy a... Esta era mi casa, ¿no? La Super Balls me la quedo, vamos Ve dentro de la casa donde te marca Sí, pero... ¿Cómo se aumenta el baúl, el zurrón? ¿Cómo se aumenta el baúl, el zurrón? El hombre que tienes nada más entrar Voy, voy Voy Vale En la base quieres decir En la base galaxia, ¿no? Vale Es que no me acuerdo que me lo dijo Si el de la base o... Este, ¿no? Ah, eso es Vale Pues el truco Si quieres que te enseñe Vale Ah, es verdad ¿Cuánto se puede aumentar? ¿Se puede seguir aumentando? Pues eso me da un espacio más, ¿no? Sí, sí, sí Vale, vale Todo lo que pueda, total El dinero, ¿para qué? De momento Si puedes crear tú las Pokébolas Pero también aumenta el dinero, guay O sea, el monedero, ¿no? Ah, no, vale Quiere decir que aumenta el precio cada vez que saco uno, vale Digo, así tiene un aumento, tiene un número de término también de monedero, como... Vale, vale Pensaba que sabes como el Zelda, ¿sabes? Que tienes 500 rupias y no puedes más ¿Qué era así? No, ya habéis visto que va aumentando cada vez 100 más Bueno De momento es suficiente Que me voy a ir poniendo que está lleno Y bien, estás completando la serie de la Pokédex Muestramelo, Pokédex Pam, pam Estas 29, capturas 19 Hombre, Zelda más que Pokémon, la verdad Me gusta mucho más Zelda Tengo muchas ganas de que salga el precio de Wild 2 Pero tengo más ganas todavía de que salga el Wind Waker, el remake de que salió en... En Wii U Que no lo jugué, yo jugué el de Gamecube El Wind Waker, tengo muchas ganas de que salga Para mí es... El mejor Wind Waker es mejor Pero bueno ¿Te has pasado al Skyward Sword? Ya, pero en ordenador lo he tenido, pero no es lo mismo ¿Ves? Incluso lo puse en la Gamecube hace poco, hace como 4 meses monté la Gamecube Y... Y... Y para jugarlo, ¿sabes? Pero ostia, la Gamecube se veía muy mal Digo, dios No sé el recuerdo que tenía Me lo pasé el final, eh Me lo pasé la batalla del Ganon Justo que tenía La partida antes del final Y... Y dije, joder Pero para mí es... Es de los mejores No sé, la música, todo La parte final Me parece un juegazo Pero ¿Sabes qué pasa? Que con esas cosas ya me da hasta... Hasta... Hasta bajar, ¿sabes? Me da... Me da como apuro, como... Temor ¿Sabes? Que te metan alguna cosa en el PC o algo Me supongo que estarán a caer, eh Yo creo que Nintendo no... Este año no tiene que sacarlo, sí o sí Porque aparte del Kirby que sale en marzo ahora ¿Qué tenemos? Que no hay nada más Yo creo que saldrá sobre junio o julio Espero Que salga sobre junio o julio Y luego ya en diciembre salga el... El proyecto de Wild 2 Porque... Más no... No de esto... ¿Dónde tengo que ir ahora? Aquí no... Tengo que irme a... Bueno... ¿De cuál Zelda estabas haciendo la serie? ¿Qué? Estaba buscando... Me parece que el destino nos está pidiendo que libremos un combate ¿Qué dices? ¿A qué tengo que pelear ya ahora? Estoy ocupado... No quiero pelear... Venga, va... Almajoras... Almajoras también tengo muchas ganas... Mira... A ver... A ver si se ve... Bueno, espérate... Espérate... Después del combate te enseño lo que tengo ahí... Para que veas que Majora es uno de los importantes... Ahora te enseño... Tengo una máscara de Majora es ahí... Ah... Ahora te enseño... Tengo una máscara de Majora es ahí... Tengo un poco con este... Y es que aparte tengo... El Skyrim también... Que lo he empezado hace poco... Y tengo un montón... Pezados tío... Tengo que ponerme las pilas... Porque si no se... Te colapsas... De la cantidad de juegos que hay... El Triangle Estrategi S... No sé yo si... No sé si pillármelo... ¿Tú has jugado la demo del Triangle Estrategi S? Tienes que hacer calendario... Tienes que planearte... Tienes que planearte... Voy a jugar con el juego... Ah... Pikachu pequeño... Ha ganado... Bien... Ahí está... A ver si se ve... Ahí está... La máscara de Majora... Pues ahí la tengo... Bueno... Y la espada... La espada... Maestra... La réplica... O sea... Celda es principal... Celda es el tema principal... Y... Y... Y Halo... Si... Es que es eso... Y la familia también... Tienes que hacer... Y la familia... O sea... Que hago... Tanto tiempo... No tengo... Sacrificas... Sacrificas... El tipo de dormir... Para jugar... ¿Qué haces por hacer... A combater... Contra mi... Toma Z... Esta... El sol es sigilo... Poco a poco... La he ido montando... Ese era... Era el sueño... De cualquiera... De montar una habitación así... Toda... Para... De cosas de estas... Y dices... Joder... Ahora es el momento ya... Resulta que dentro... Hay objetos muy útiles... Pero también... Pokémon muy muy fuertes... Si te decís a entrar en una... Ve con mucho cuidado... Bueno... Pongamos un rumbo... A la base del Pantanal... Claro... Poco a poco... Vamos aumentando... Lo que pasa que... Es un jaleo... Porque empiezas una cosa... Y otro día otra cosa... Otra... Otra cosa... Y un día llegas y dices... Madre mía... Lo que tengo aquí en la habitación... Y ahora por ejemplo... He recuperado... Que los juegos de NES... Y demás... Los tenía... Pues si el sitio es grande... Aprovecha... Porque yo aquí... Esto se queda pequeño... Ya te digo... Yo los juegos de NES... Los he aprovechado... Ahora los he recuperado... Los tenía en otro sitio... Y los he puesto en blister y demás... Y los tengo súper bien conservados... No sé... No sé de qué época eres tú... ¿Cuál fue tu primera consola? Es que... Y los ordenados... Lo que pasa que... Le metes y... 164... Para entonces ser el jovencillo tú... Para el del 97... El jovencillo... Yo soy de la época de NES... Yo nací con Nintendo... Entonces... Toda la historia... Pues me la lleva... Me la lleva conmigo... Nunca se sabe... Ni cuando aparecerá... Una nueva distorsión... En el espacio temporal... Así que... Me dedicaré... A buscarlas... Por aquí... Ojalá apareciesen... En los mapas... Dark Souls... Y... Más dicho... Ark... Y Zelda... El Pokémon... Vale... Pues ya... Ya te... Luego te sigo... Luego te miro... Ya... ¿Qué lo haces directo? ¿Tú? Las distorsiones de espacio temporal... Son lugares peligrosos... En cuyo interior... Podéis encontrar Pokémon... Muy poderosos... Si reúnes el coraje suficiente... Y si entras en su interior... Podrás encontrar Pokémon... Y objetos de los más inusuales... Investigad a los Pokémon... De la zona a fondo... Pero no corráis riesgos innecesarios... Por favor... Si los Pokémon salvajes... Os ponen las cosas difíciles... Siempre podéis volver al dojo... Para que Crispa... Les enseñe movimientos más fuertes... A vuestros Pokémon... Hasta la hora de comer... Pero... ¿Tú eres de España... O de Latinoamérica? Ah... De España... Si... Bueno... Es que... A veces lo piensas... Y dices... Me pongo a jugar... Y no hago directos... Yo subo vídeos a YouTube... Desde hace mucho... Mucho tiempo... Yo soy de Barcelona... Y... Y... Joder... Lo primero de los directos... Y total hago lo mismo... Grabando que... Que haciendo el directo... Y dices... ¿Pero en qué momento lo hago? Porque a veces te pones a ver gente... Y te quedas sin boba... Viendo a gente... Y dices... Joder... Estoy más tiempo... Viendo a gente... Que jugando... Con la vez de juegos... Que tenemos por hacer... Y por eso... Por la mañana el saludo... Que ahora no estoy tranquilo... Y me pongo a jugar... Y ya está y punto... Y aquí no puedo pasar el agua... El agua es un rollo... O sea... Que te vas a poner ahora... Dentro de un rato... O... Hoy ya no... Hoy descansas... Yo tenía pensado hacer... Como de cuatro horas hoy... Pero es que... Uff... Demasiado, ¿no? Yo dos horas... Es una barrera... Que tengo en la cabeza... Que no... No consigo superar... Ha superado... Ha llegado tres horas... Pero es difícil... Llegar a más de tres horas... No me dice nada, señor... Vale... Esquivar, esquivar, esquivar... Hostia... Que guay... Ah... Guay... Pues luego te echo un vistazo... Si no lo miro... Te sigo... Y mira el directo que has hecho... ¿Cuánto duras tú? ¿Cuánto tiempo haces? Soy una de las reposantes... Hasta el clan Perla... Aquella que llaman... Genara... Vaya... Pero por qué... Mis cansados ojos... ¿Acaso se trata de la flauta celestial? ¿Sobre cuatro horas? A ver... Yo tengo pensado... Hacer por la mañana... Ya te digo... Tres, cuatro horas... Y luego por la tarde... Sí que me pondré... Tres, tres horas cinco... Hacer Skyrim... Porque no quiero dejarlo... El Skyrim lo he empezado este año... Lo jugué hace diez años... Y luego lo quiero terminar... Y si no lo juego en fin de semana... Porque el Skyrim y el Pokémon... Lo estoy haciendo en directo... Los otros juegos sí que los hago... Lo grabo en vídeo... Lo pongo en YouTube... Tal cual... Pero estos los hago en directo... Y el Skyrim lo quiero seguir haciéndolo... Porque si no... Si lo dejo apartado una semana... Sé que lo voy a dejar apartado del todo... Y luego lo me entero... Porque a veces... No te da sensación... Tú cuando te pones a un juego... Dices... Hostia, ¿cómo iban los controles? A mí me ha pasado esta mañana, por ejemplo... Y voy alguna semana sin jugar a Pokémon... Y digo... Joder, ¿cómo iban los controles? ¿Cómo es esto? No te acuerdas... Según que me ha ayudado en la presencia... De aquel que ha venido a la fisión del espacio temporal... Así es... Interesante... Ya han llegado a estos oídos... Cosas de relaciones con tu persona... Como que lograste calmar... A Clevro enfurecido... Sin lugar a dudas... Tu proeza ha sido de gran ayuda... Para muchas personas... Pero me pregunto... Si no se podría haber conseguido... De otra forma... Lo que hiciste... No es que difiera mucho... De acallar a un Pokémon... A base de la Fuerza Bruta... Y encima vas a poder ir tirando... Dos bolitas... O yo que sé... Porque irán tres... A los Pokémon... Para atraparlos... Me nieve a recibir la ayuda... Del equipo de Galaxia... Si recurrirse a esos métodos... Y por si no... Mucho menos del Clan Diamante... Esa zagala del Clan Diamante... Será... Se ofreció para ayudarme... Pero... A unar fuerzas con su Clan... Bueno... Es fachatez... En fin... Voy a tener que pedirte... Que te marches... Y hacerme cargo... De unas cuantas tareas... Y no quiero que me den... Las tantas... Del Wood of War... Que me lo pasé... En modo... Uff... Uff... No, si... Es que si juegas al Dark Souls... Y todo eso... Si juegas al Dark Souls... Y cosas de estas... A ti te va a nivel difícil... A mi nivel difícil no me va... Yo el Dark Souls no lo he probado... Pero... Tengo el Sekiro... Y lo dejé... O sea... Juegos así... Y el Dark Souls... Luego el modo Dios... O sea... Por ejemplo... El modo locura de Gears of War... Cosas así... No sé... Es que el Dark Souls... Te estás preparando... Para el Elden Ring... ¿No? Te estás preparando... Para contestar el Elden Ring... Ahí... Y darle... Darle cañita... ¿Me desea un favor... Demostrarme en el combate... Cual es su fuerza necesaria... Para callar a uno de esos señores? Como quieras... Puede que combatir contra ti... Me permita hacerme una idea... De la fuerza que poseen... Los Pokémon Señor Gil... Buah... Pues el Dark Souls... Y lo pruebo... Vamos... No soy capaz... O sea... Se ven guapísimos los juegos... La verdad es que se ven guapísimos... ¿Me sale un Togepi este? ¡Uy qué cabrón! ¡Para, te voy a mover! El Ark es que lo he visto... Y no me... No me llama mucho... El aspecto que tiene... No me da atención... Que los juegos en PC... ¿Verdad? ¡Ya! Es el típico juego... Es el típico juego... Que lo ves... Y te sientes peote... Y luego... Acaba enganchando... A mí por ejemplo... El Obivlion... El Obivlion lo veía... Tú sabes que es el Obivlion... Que salió en la época de 360 y demás... A mí me parecía la cosa más fea del mundo... Decía... ¡Qué juego de mierda! Pero fue cogerlo... Comprarlo... Jugarlo... Y me enganché de tal manera... Que digo... ¡Guau! No son... Juegazos... El ejemplo... El ejemplo es Minecraft... El ejemplo es Minecraft... El Minecraft por ejemplo... Yo no lo he tocado en toda la vida... No lo he tocado ahora... Ha salido en el Game Pass... Y lo puse por el niño... Digo... ¡Va a probar el Minecraft! Joder... Que me ha enganchado a mí el Minecraft... ¿Solo de hacer tonterías? Ya me ha enganchado... ¡Bio joder! Son juegos que dices... ¡Hostia! No son gran cosas... Pero luego te pones y dices... ¡Coño! Pues te entretiene... Estás haciendo una cosa... Otra, otra, otra... Me quito el sombrero... Ante tu destreza... Permite que cure a tus Pokémon... La verdad... Que siempre te están curando los Pokémon... No... No tiene mucho sentido... Creo que puede encomendarte... Que busques a... La... Yossa... Que ha robado al menor el general... ¿Una yossa? ¿Una yossa? Una losa... La losa, ¿no? ¿Cómo oyes? Alguien ha robado un fragmento de la losa... De las ruinas del sosiego... Claro... El tema de construir ya... Eso... Además es muy realista... En ciertas cosas... Y mola la época... Es que es eso... Si te meten cosas así... De que... De que puedas hacer tú lo que quieras... Y demás... ¿Has oído los números acerca de las tres malezas? A los mercaderes de la compañía Grinko... Nos ha tocado... También sufrir las fechadillas de este trío... De forajillas... Es más... De una ocasión... Nos ha atacado a los muy canallas... Que nada se disponía a recuperar como sea... Ese fragmento de la losa tan importante... Pero a sus 99 años de edad... La pobre no está para muchos protes... ¿Y el Pokémon te lo has pasado ya? Por eso quería proponerte que seas tú... Quien recuperará a los algún goka... ¿Qué dices? Y por supuesto... Puedes contar con mi ayuda... No pienso pasar por alto... Que nos haya robado mercancías... Faltaría más... Mira que tener la poca vergüenza... De saquear en unas ruinas antiguas... Que se preparen... ¿Y cuánto tiempo llevas jugándolo? Más o menos... Yo llevaré... Cuatro horas y media... Cosa cosa así... Ahora que lo pienso... Quique los restos de una hoguera... Cerca de la base del Pantanal... Quizá merezca la pena investigarlos... 10 horas... Bueno... Dicen que 29 horas... Cosa así... ¿No dura? A ver... Es que... Son demasiadas cosas... Son demasiados juegos... Ya te digo... Y si entre semana... No puedes tocarlo a veces... Es... Es un jaleo... ¿Qué hay ahí? ¿Esas ruinas? Sí... Oye, pero a mí la verdad... Aparte del tema... Este tutorial... Y el aspecto... Evidentemente... El aspecto... Que este juego... Este juego se tiene el aspecto... Del Breath of the Wild... Este... Hostia... Saida que este... Este juego se... Es goti... Vamos... Es... Es juegazo... Pero me parece muy buen juego... Me ha sorprendido a mí mucho... El Pokémon... Otro que... Por el aspecto... No lo íbamos a coger... Pero lo cogemos siempre... Porque es Pokémon... Coño... Pokémon... Siempre acaba igual... Ya... He visto... Seis millones y medio... Sí... 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 No sé... Yo es que soy mi... Si hay uno que me gusta ya... En todos los Pokémon que coja... Siempre voy a buscar a los mismos... Y porque no estaba Charmander... Si no... Es porque a por Charmander... Ya te digo... Es que... Yo soy de la primera generación... Lo he visto... Lo he visto... Bueno... Lo he visto la evolución... Ahora está en... En Kelara... ¿No es? En Kelara va... Kelara... Eh... Ah mira... Este campamento... Pero... Charmander no está... ¿No? En este... O sea... Los tres clásicos... El Squirt... El Bulbasaur... Y el... El Charmander... No salen aquí... ¿No? Tienen que estar... Me parece que hay doscientos y pico... Doscientos cuarenta y nueve... ¿Y tú qué miras? No tiene pinta de estar... De pasión... ¿Quién eres? Creo que está claro... Aquí ha venido... Aquí está aquí... Estaba buscando al trío... De las hermanas forajidas... Para arrestarlas... ¿Verdad? ¿Verdad? Tienes la mala suerte de encontrarnos... Y nos presentarnos... ¿No os parece? Este primordial merece saber... Quién está a punto de darle la paliza... Del siglo... Por intentar dárselas... De héroe... Un Thor Wind... Un Thor Wind... Lo tengo ya en... Tortera... Que mi belleza y el rostro delicado... No te enreden... Porque soy dura de pelar... Llevo a la jarana... Soy la hermana mayor... Y me llamo... Mal el chiste... Esta es la infame... Trío de hermanas forajidas... Las terribles tres malezas... Deja de una vez... Intentaré no romperle nada... Aunque sigue... Igual me lo hago... Un poquito... A por el... Toxicrack... Va a durmarnos... Lo de veneno hasta las cejas... La principal de la cuarta generación... La planta principal... De la cuarta generación... De la cuarta generación... ¿Cuál es el cuarta generación? ¿Qué Pokémon era ese? A ver... Yo jugué al... Yo tengo el fuego... El fuego... El rojo... El Pokémon rojo... Que lo cogí de lanzamiento... O sea... Yo empecé con Pokémon... Desde el principio... Luego ya... El resto... En época de Game Boy... Que salieron ya... El Sol, Luna y demás... Eso no lo escogí... Juego al diamante... En DS... No me lo llega a pasar... Porque no era... Porque no era... No era... No era mío... Y bueno... Ahora tengo... Antes de Switch... Vale... Perla... De Switch tengo... Muchos... O sea... Tengo... Menos el Snap... Y el... Y el otro... El mundo misterioso... No... Eso no lo tengo... Creo que todavía estoy pasando... En el diamante brillante... ¿Eh? El diamante brillante... Tengo que ir a medias... Casi casi lo tengo... Más o menos como este... ¿Solo puedo sacar a uno? Vale... 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 Este es tipo agua... ¿No? Este me va a fundir... ¿No? Este... El Killava es bastante feo... ¿Eh? El Killava es bastante feo... Me va a pegar... No sé que me va a pegar... Veneno... ¡Lucha! Que era veneno agua... ¿No? Bueno... Es igual... No le he hecho fuego... Era eficaz... Vale... Muy bien... Bueno... Le he hecho ataques... A la Staravia... A mi me gusta la Staravia... Si no tengo el Pidgey... Ni los otros... Me voy a la Staravia... Está ahí fuera... Oye... El Abra... ¿Cómo lo cojo? Que se escapa siempre que lo veo... ¿Cómo consigo...? ¿Tengo de lanzar alguna valla... Para que venga... A por mí? Si me interesa una Abra... Tengo que quitar el Ponite... Y poner el Abra... Y yo quería que la renunciara al cargo... El equipo de Galaxia... Dejaría de tocarme las narices... Es la losa roñosa... La que quieres... Pues toma... Toda tuya... Y lárgate... ¿Por dónde has venido? ¿No tan fácil... Y no tan larosa? Pues si me ve de lejos... El Abra me ve de lejos... No sé qué hacerle... Esas letras raras que tienen grabadas... No se hicieron pensar... Que era una especie de tesoro... O algo así... Pero que de Pedrusco... No sirve ni... Ni pisa papeles... Y una pérdida de tiempo... Ha sido el robo más inútil... De nuestra vida... ¿Quién te ha pedido... Que vinieras a buscarnos? Mirámos tú con todo esto... La obra generada... No, aquí luego hable... De tu parte trabajar... De forma altruista... Por los demás... Que se me va bien escapar... Una lagrimita... Algunas no podemos permitirnos... El lujo de preocuparnos... Y despedirnos por los demás... Basta... Nos cuesta salir día tras día... Ya será que teníamos jurada... A tu querido equipo galaxia... Y hoy nos has dado motivo más... La próxima vez... No te irás de rositas... ¿Conoces la antigua canción... Que dice así? Este día es primaveral... Bajo la caricia de los rayos del sol... Tan cálidos... Los pétalos del cerezo... Caen sin remedio... Uno tras otro... Inquietos... Es una metáfora... De lo que os pasará algún día... Venga, adiós... Lázale bombas de humo... Cuando lo consigas... Para que no te vea... Es una alcanza más alfa... Pero este es... O si quieres... Nos lo agregamos... Y nos pasamos los pokémons... Para evolucionar... Se puede ser... Guay... Vale... Luego te paso por... Por MD... El código de... De la Switch... Aunque te digo que... De la Switch... Porque poca cosa... La cosa ha hecho en online... Ponga lista de amigos... Este en el Switch... Luego, luego lo hacemos... Vale... Luego te lo mando... ¡Pikachu! Hay 18 este... ¡Ojo! ¡Que me jodas! ¡Hademos! ¡Holón! ¡Me vas! ¡Es retro en la Switch! ¡Ah! Eso... Eso... Eso me... Me... Me jode mucho, ¿eh? No me jode que hayan metido el Ocarina y demás... Me jode la idea de que no vayan a sacar un Ocarina... ¿Sabes lo que quiero decirte, no? Que no vayan a salir el Ocarina a un remaster... Yo tenía la idea... Pensaba hoy... La ilusión... De que hiciera el Nintendo un remaster de el Ocarina... Con el Majora Smash... Los dos en un disco... Dime que no estaría guay eso... Lo de Switch... He tenido el online de... De... De Switch... Lo que pasa es que... Juega al Animal Crossing... Para pasar cuatro tonterías y... Y demás y... Es que el online de Nintendo funciona tan mal... El... Lo que yo no lo tengo en la 3DS... No lo he probado todavía... Lo tengo hasta precintado... Pero lo tengo ahí... Como en la despedida... Y se viene en confianza... Y alguien capaz como tú... Se ve que recubres el fragmento de los... Aparte he visto como se ven... Tú... No te daría pereza jugar al Ocarina of Time... Ahora mismo... O sea... Wind Waker... La grandeza de Wind Waker... Es el aspecto que tiene... Que es como atemporal... Es decir... Tú puedes jugar a Wind Waker... Y te sigue pareciendo bonito... Tú el Princess lo ves ahora... Y te choca... Te choca al verlo... Y dices... Toy of the Princess para mí... Es feo de narices... Desde el principio... Desde el día que salió... Es feo... O sea... La historia está guay... Pero el juego es feo... Es que World Sword es guapo... Pero la historia flojea... Al revés... Y... Y jugar a Ocarina of Time... A lo mejor ahora mismo... Me chocaría... Es como jugar a Mario 64... Te vuelves loco con la cámara... Te vuelves loco con la cámara... Mario 64 lo pones a jugar... Y vales Mario 64... Bien... Pero te vuelves loco... Pero... Es diferente... Un Mario lo puedes jugar más fácil... Pero el Wind Waker... El Wind Waker digo... El Ocarina o el Majoras... Lo ves ahora y se te hace difícil... Se te hace... Complicadito verlos... Estoy ahí... Al tanto de la reputación de Genera... Se aferra a las antiguas costumbres... Es algo terca... Sin embargo... Debemos de tener en cuenta... Que ha pasado casi toda su vida... En la región de Isui... Y ya desde pequeña... Se desvivía por el clan Perla... Y despositaba toda su fe... En Gran Sino... No es que odio al clan Diamante... O al equipo Galaxia... Más bien... A mano su clan... Defienden sus creencias... Por encima de todo... Bueno... ¿Vin Waker sería esta amable... De calmar a Susana? ¿Cómo puedes imaginar? Un Pokémon enfurecido... Ahuyenta... A posibles clientes... Si eso no es bueno para los negocios... Ya... Eso sí... O sea... El tema ese... Es por ejemplo... El Banjo-Kazooie... Que es un juegazo... Pero está en inglés... Pues por ahí lo podemos jugar en castellano... Ah vale... Pues lo miraré... Ha jugado a Locarina... En directo... Claro... Ya ves que... No sé por qué Nintendo... No... Hostia... Haz un remake... Tío... A lo grande... Que no me extrañaría... Que estuvieran haciendo un remake grande... Pero es que pueden hacer cosas tremendas... Tienen... Títulos... Que... Señora la tabla... ¿Qué diantres haces de nuevo por aquí? Por mucho que te empeñes... No me harás cambiar de opinión... ¿Cómo dices? ¿Te has encargado de recuperar el fragmento de losa por mí? Me sorprende que te hayas preocupado tanto por ayudar a una desconocida... ¿Tanto interés tienes en calmar a Ursa Luna? Nada más habría pensado que alguien pudiera recuperarse a Ursa Luna tanto como lo hago yo... A ver... Entríamos ese trozo de losa... Ya está arreglado... Un poco de yeso... Permite que lo lea... He escrito en la losa... Todas las vidas crean algo nuevo en la unirse en otras vidas... Ya veo... ¿Es lo que se refiere a estos actos altruistas como el que has realizado tú al devolverle la losa a su sitio? No está la primera vez que le leo este mensaje... Más nunca fui capaz de entender su significado... Pero hoy por fin lo he comprendido... Ya se trata del gran signo mostrándonos el camino... Dime joven... ¿Cómo te llamas? Así que Wingoca préstame tu ayuda con el fin de aclarar a Ursa Luna... ¿Va a testar algo turbado? Eso es cierto... Pero no llegaría al punto de decir que lo consume de la furia... Si como fuere... Creo que podremos hacer que recorre el sentido si le ofrecemos el remedio adecuado... Yo como progómpendales no tengo edad como para enzarzarme con un Pokémon... Pero a ti se te ve... Más que abezado... Uso una vida en la loma de Lodosa... Nos veremos allí cuando estéis preparados... Ya... Es que lo que pasa es que Breath of the Wild es un juegazo... ¿Yo Breath of the Wild lo he jugado? O sea... ¿Me lo he pasado? Me parece un juegazo... Pero no me he vuelto a poner en él... Después de pasármelo... Y mira que te digo que es un juegazo... Y me gusta investigar un montón... No sé por qué... Me da algo de pereza ponerme con... Con él... Y cogí la expansión y no me la pasé... No sé por qué... Hay algo ahí que me... Tengo un tope que no me deja... Pasar ahí... Pero... Y hacer un ocarina... Remaster... Así... No sé... Cualquiera... El mejor asmás... En experto... O sea... Tú eres lo que ibas contra los centaleones... Ahí... Y demás... ¿No? Yo veía un centaleón y me ponía nervioso... Hostia... Talía de esos... ¿No? Y me hacía un tagliatelo... ¡No! ¿Qué haces inútil? ¡No! Pero qué gran juego... O sea... A un día lo ves y dices... ¡Joder! Parece mentira que la Switch haya llegado a... A hacer eso... ¡Uf! ¡Qué Pokémon más feos! ¡Un Ghastly! ¡Ah! Sí, sí que lo quiero... Bájate, bájate, bájate... Quiero el Ghastly... ¿Dónde está? ¿Qué dices? ¿El modo... ¿El modo ese sale un centaleón despertó en nada a empezar? A hacer la bienvenida, ¿no? Hostia... ¡Hala! ¡Qué bien! ¡Nivel 20! ¡Joder! ¡Nivel 20, nivel 20 y se va a cargar uno! ¡Joder! ¡Centaleón era...! Me acuerdo de aquel de cuando... El rayo... Y lo de los Zorak... ¡Hostia! ¡Un Hunter! ¡Hostia! ¡Vamos a esta zona, ¿no? Esta zona me interesa... Esta zona me interesa... Esta es una coción, ¿no? Esta zona me interesa... Madre mía... Ya veréis que... Pero has tenido que reintentarle, reintentarlo, ¿no? O sea, no es... O sea, no es... Es que yo... La gente esta que sepa saltar... Solo yo... Y veo que a muchos... Hay gente que es muy buena... Pero hay gente que se lo acaba pasando ya, por ejemplo, esos juegos por... Por intentos, ¿no? Buah, este no lo va a coger... El Pikachu ahí en el lugo... ¿Onda Trunano la hacía golpe? ¿Por qué? Volador y tipo normal no le afecta a nada... Ni me acuerdo ya... Es verdad... Tengo la chuleta y no la he visto... Super eficaz... Eficaz... Es que el 26 también me está pegando... Dale X... Que me salen los... Ah... Guay... Gracias... Ah, me lo cargo... Muy bien... ¿Sabes por qué tengo que mirar los botones? Porque tengo la obsesión de equivocarme con el botón ese... No, tío... Con el mando de Xbox... Como cambian los botones... Pues... Pues así puedo estar mirando... ¿Qué es esto? Hostia, ¿qué es eso? Buah, aquí me pegan, eh... Mucho Pokémon aquí... Joder, dicen que no haya Pokémon en los sitios... Bueno, el grande este me va a pegar seguramente... ¿Y este hombre? El de 360... El de 360... El de 360... Digo, el de Xbox lo mismo... A veces dicen los colores... Y dice... Espérate... Que me morito... Pero es el juego de televisión y investigación... Que calmó el señor de los bosques, ¿no? ¿Has venido a ayudarnos a montar la base del pano? Hay una brinda de televisión en la construcción... Que está buscando a alguien que tenga maña... Por si me iría bien a una base... Vale, porque ahí está la señora... ¿Pero dónde me ha dicho el hombre este que está a la base? Mucho por aquí, ¿no? ¿Hay un soldado ahí arriba? Ahora va a salir aquí... ¿Es este entonces? A lo mejor que... O es aquí arriba... Un placer, tío... Muchas gracias... Luego me paso a verte y... Y te... Y te mando eso por susurro... Gracias... ¿Te has visto que los Pokémon a veces dejan caer polvo esfuerzo y graba esfuerzo? ¿Puedes usar esos objetos para entrenar a tus Pokémon? No sé... Pues entonces a lo mejor es el de... Este que está aquí durante los tres Pokémon... Sí, sí, lo estoy disfrutando... La verdad es que lo estoy pasando... Lo estoy pasando bien... Si no me gustaba, no lo jugaba... De tal cual... Me parece muy bueno... Oye, será mejor que no te acerques... Mira, los han decidido presentarse justamente... En la zona que había elegido para la nueva base... Vale, existe... Si es solo uno de los... Esos Stunki me traería por el camino de la amargura... Imagínate una manada... Me pregunto si alguien más hábil que yo... En los combates podría hacer algo al respecto... En serio, te aviso que vuelen a mil demonios... Ya me encargo... Te agradezco en el alma que me quieras ayudar... Pero tápate la nariz durante el combate... Porque el olor que expulsan no es ni medio normal... Pues a mí me quedan tres Pokémon... O sea, a todos me quedan muchas cosas... ¡Ay, ay! ¡Claro! ¡Pero hay tres contra uno! ¡No! Esto lo veo mal... Que tenga referencia de si es eficaz o no... No debemos de saberlo... No mata... Me van a... Me van a pelar... Me van a pelar... Eh... Ya, bonita... Y... Y nos vamos... Retirada... A ver si me dejan irme... A ver si me dejan irme... No me dejan irme... ¡Noooo! He tres contra uno... He... 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 si vuelvo a intentar. Ah bueno, 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 me ha dejado aquí. Vale, necesitamos el revivir y solo tenemos uno. Vamos a crear. Puerros, nos falta revivirote. Estamos fastidiados, pero bien. Sí, se ha puesto a llover. Vamos a reanimar a uno. Y usamos... Al final está la vía. En todos los... En todos los Pokémon me está salvando, tío. Vale, tenemos que llegar a... Bueno, lo que puedo hacer... También es verdad. No debería haber hecho eso. Hacemos un viaje rápido. ¿Qué hace para la pantana? Ah, no. Tenemos que llegar a... No, BUG digitale es un arco de la pantana. O, no. Vamos a ver. Tío, tenemos que ver. No, si se lo ha hecho. No, no. No, vamos a ver. ¿Qué? Hi, si. No, no. No, vamos a ver. No, no. No, vamos a ver si. No, vamos a ver. No, vamos a ver. No, vamos a ver. Esta base me la he saltado yo Oye, ¿tú eres el miembro de la división de investigación que está en la boca de todos? Pues te quería pedir un pequeño favor Siento mucha curiosidad por ese Pokémon tan elegante llamado Roselia Que lo hace en las manos una bella flor roja y otra azul igual de hermosa Ya no me contento con venir hasta la pradera Para admirarlo en todo su esplendor Te estaría muy agradecida si me mostrase su entrada en la Pokédex cuando la completes Vale, señor Petición 30 Bueno, que no me peticione ¿Hacemos cositas? Vamos a hacer Vale Vale Equipo galaxia Dormir No, bien Vamos a descansar Un ratito Solo un ratito es lo suficiente Suficiente para Recuperarnos Es que no se encuentran bien Vale Vale Vamos a por un Gasly Gasly Y por un Hunter Objetivos Mira este yo creo Mira, esa fiel está Este Pokémon Tío Para Para Objetivo de Chigan en el Rango 3 No sé si va a llegar Rango 3 Voodoo 240 Pokébolas La música me parece buena El Psydux 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 No sé, planta, planta que me pido cosas en eso. ¡Gracias por ver el video!